Es doctrina segura que cada ser humano tiene un ángel custodio que lo ayuda y lo guía durante su existencia terrena. Normalmente no lo vemos, pero hay algunos privilegiados que tienen esa gracia de Dios. Uno de ellos fue Santa Gema, quien desde niña ya lo invocaba con cariño, y del cual ella nos habla por propia experiencia. Su ángel se le presentaba habitualmente y le hacía toda clase de servicios y favores, aunque también la reprendía para corregirse. La primera vez que se le presentó fue siendo todavía una adolescente, de unos 15 años. Dice ella, un día me regalaron un reloj con cadena de oro. Yo vanidosa como era, no veía el momento de lucirlo, saliendo fuera con él. Salí en efecto. Al volver vi a un ángel, que ahora sé que era el mío, el cual muy serio me dijo, recuerda que los preciosos adornos que han de hermosear a una esposa de un rey crucificado, no pueden ser otros que las espinas y la cruz. La madre Inés declara que un día fue Gema al monasterio a visitarla, y ella la reprendió por haber ido sola. Gema le respondió que no estaba sola, pues la acompañaba su ángel de la guarda. La madre le respondió, ¿y dónde lo has dejado? Allí afuera a la puerta. ¿Por qué no lo llamas? Gema abrió la puerta y con la mano lo invitó a entrar, pero la madre Inés no lo vio y le preguntó cómo lo veía. Entonces Gema respondió, le veo la cara y las alas extendidas sobre la cabeza en señal de protección. La tía Elisa aclara en el proceso que Gema tenía unos entonces 15 o 16 años. Gema dice, el ángel de la guarda comenzó a ser mi maestro y guía. Me reprendía cada vez que hacía mal alguna cosa. Me enseñaba a hablar poco y sólo cuando me preguntaban. Una vez que los de casa hablaban de una cierta persona y no muy bien, yo quise intervenir. El ángel, amigo severo, me hizo un gran reproche. Y hasta en la iglesia me reprendía severamente diciéndome, ¿se está así en la presencia de Dios? Otras veces me decía, si no eres buena, no me dejaré ver por ti. Y sigue diciendo, tenía siempre horror al pecado, pero a pesar de ello lo cometía continuamente. Y Jesús no podía estar contento. Sin embargo, seguía consolándome y me mandaba al ángel de la guarda para que fuera mi guía en todo. De todo esto daba dar cuenta a mi confesor. Pero fui a confesarme y no me atreví. Salí sin decirle nada. Regresé a casa y al entrar en mi habitación, vi que mi ángel lloraba. No me atreví a preguntarle nada. Pero él espontáneamente me dijo, ¿de modo que tú no me quieres ver? Eres mala. ¿Por qué callas las cosas al confesor? Recuerda lo que te digo. Te lo repito por última vez. Si vuelves a callar lo más mínimo al confesor, yo no me dejaré ver más de ti. Nunca, nunca. Me puse de rodillas y me mandó que hiciese el acto de constricción, haciéndome prometer que en adelante se lo diría todo al confesor. Y luego me perdonó en el nombre de Jesús. Otro día durante la oración de la tarde se me acercó el ángel y tocándome la espalda me dijo, Gemma, ¿cómo tanta desgana en la oración? No es desgana, es que hace dos días que no me siento bien. Cumple tu deber con esmero y verás cómo Jesús te amará aún más. El ángel para ella era un amigo que se preocupaba de sus más mínimas cosas, que le sonreía con amor, la besaba con cariño y le daba todas las noches la bendición al acostarse. Hasta la cura como médico celestial. Nos dice, el ángel de la guarda no cesa de vigilarme, instruirme y darme sabios consejos. Se deja ver varias veces al día y me habla. Ayer me acompañó durante la comida, pero no me hacía fuerza para comer como me hacen los demás. Después de comer no me sentía nada bien y él me trajo entonces una taza de café tan bueno que me curé enseguida. Otro día el ángel me dio a beber unas gotas de un líquido blanco en un vasito dorado, diciéndome que era la medicina con la que el médico del paraíso curaba a sus enfermos. En una ocasión, cuando menos lo pensaba, vino el ángel. Se me acercó, me acarició y me sentí obligada a decirle con todo el afecto, ángel mío, cuánto te quiero. ¿Por qué me quieres tanto? Te quiero porque me enseñas la humildad y porque me mantienes la paz interior en mi corazón. Si alguna vez soy mala, no te ofendas. Sí, yo seré tu guía seguro. Seré tu compañero inseparable. ¿No ves quién me ha confiado tu custodia? Sí, mi buen Jesús. Y los dos quedamos con Jesús. El ángel también tenía sentido del humor y se reía. Ella recuerda, le rogué al ángel de mi guarda con insistencia que no me dejara sola. Me preguntó qué me pasaba y le hice ver al diablo que, si bien estaba algo lejos, siempre me estaba amenazando. Le rogué que se quedara conmigo toda la noche y me contestó, pero yo tengo sueño. No, los ángeles de Jesús no duermen. Pero he de descansar. Me pareció que le daba risa. ¿Dónde quieres que descanse? Estuve por decirle que se metiese en la cama y que yo me quedaría allí rezando, pero habría desobedecido. Le dije que estuviera cerca de mí y me lo prometió. Me acosté y luego me pareció que él extendía sus alas sobre mi cabeza. Algo muy hermoso y espectacular es como su propio ángel le hacía de cartero para llevar las cartas al correo sin sellos o para llevarlos directamente a sus destinatarios. Afirma su director, el padre Germán. Al ángel le daban cargos para el señor, la virgen o los santos y en ocasiones le confiaba cartas cerradas suplicando que le trajese contestaciones, la cual en efecto llegaba muy pronto. ¿Cuántas pruebas hice para asegurarme de que hechos de tal naturaleza obedecían a cosas sobrenaturales? Ni una sola falló. Tuve que convencerme de que el cielo, por decirlo así, quería jugar con esta alma tan sencilla como amada. Si mandaba a su ángel con algún encargo para personas de este mundo, como lo hacía con frecuencia, le causaba extrañeza que no se le contestase. Algunas cartas enviadas por medio del ángel las recibía el padre Germán por el correo ordinario. Era lo normal. En una ocasión, en carta a la señora Cecilia le dice el que recibió las dos cartas enviadas por medio del ángel. El padre Germán se lo contó confidencialmente a monseñor José de Güeri, quien en 1930 lo consignó por carta al postulador de la causa de beatificación con estas palabras. Cumplo con el encargo de escribirle cuanto me contó el llorado padre Germán sobre el modo verdaderamente extraordinario como en cierta ocasión recibió una carta enviada por Gema desde Luca. Una mañana en que se extrañaba del largo tiempo transcurrido, sin tener noticias de Gema, sintió que un pájaro revoloteaba rozando con sus alas los cristales de la ventana. Al principio no le dio importancia, pero como el pájaro perseveraba en la misma actitud, se acercó a la ventana, observando con sorpresa que traía una carta en el pico y que en vez de asustarse, daba signos de querer entrar en la celda. Abrió el padre la ventana, entró el pájaro y después de dejar caer la carta sobre la mesa, se alejó volando. La carta era de Gema y como en ella suplicaba que le contestase pronto, lo hizo inmediatamente. Colocando la carta en la parte exterior de la ventana, cerró esta y al instante vio acercarse al pájaro que tomando la carta en el pico emprendía el vuelo. Desapareció al punto de la vista. Al poco tiempo Gema recibiría su respuesta. Este hecho me lo refirió el padre Germán en la misma habitación en que había sucedido, añadiendome numerosos pormenores. El padre Germán manifiesta que en innumerables ocasiones, Gema había contemplado la actitud y reverencia que guardan los ángeles, rodeando al sagrario y se cuidaba de asemejarse a ellos en sus adoraciones. Ella veía a los ángeles adorando a Jesús ante el sagrario y se unía a ellos en su adoración a Jesús sacramentado. En una carta el padre Germán le dice, después que usted marchó yo permanecí con mis queridos ángeles. Pero no se hacen ver los cuatro, dos solamente, el suyo y el mío. El suyo por la mañana viene a despertarme y por la tarde a bendecirme. Y añade, ayer vi a varios ángeles, el mío que me asiste continuamente y el otro de otra persona del que no es necesario que diga más particularidades.